Hola, este video está dedicado a revisar la adolescencia como tal, ¿sí? Yo soy la doctora Gabriela Argúmedo y espero que este video sea de su ayuda. Revisaremos las diferentes etapas de la vida, la adolescencia y sus características y los cambios que se viven en esta etapa. Bueno, como todos ustedes ya saben, creo que esto no es un tema muy nuevo que digamos para ustedes, el saber que hay diferentes etapas en el ciclo de una vida. Si bien no existe una fecha exacta para cada una de estas que te digan a partir del año 5 y el día 1 ya eres un niño, sí hay un parámetro en general que nos da una idea de cuándo somos infantes o estamos en la primera infancia, que es la primera etapa, luego viene la niés, luego la adolescencia y la edad adulta, ¿sí? Estas son como que cuatro grandes etapas en las que transitamos los seres humanos y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas son etapas, por ejemplo, que se deben de considerar para las diferentes necesidades alimenticias, ¿no? Hay muchas formas de ver estas etapas y se pueden seccionar de diferentes maneras, pero bueno, ocupe esta como un referente, ya que es el que ocupa la OMS como una base para que la gente se alimente de cierta manera, ¿no? Que es básico, no es lo mismo lo que se consume en la edad adulta que lo que se debería consumir en una primera infancia. Y este es solo un ejemplo de las muchas diferencias que hay de las necesidades en nuestras diferentes etapas de la vida. Además de estas cuatro etapas, vamos a tener el embarazo y el puerperio que más que etapas de la vida son condiciones de vida o estados de vida, ¿sí? En el que muchas mujeres o no pueden transitar, ¿sí? Las otras no hay opciones, estas siempre se viven, bueno, siempre y cuando se cuente con una vida larga para estas situaciones, pero el embarazo y el puerperio no. Estas son condiciones que algunas personas viven y otras no. Y bueno, esta presentación se centra en la adolescencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, ¿sí? Este es el concepto como tal. Y aunque la edad de 10 años un día no es así específica y justo a los 10 años un día te empiezan a crecer los senos o empieza el desarrollo del escroto, es como una estimación, ¿no? En promedio la investigación refleja que en ese rango de edad es cuando empieza toda esta transición entre la infancia y la adultez con algunas características específicas y aquí les dejo unos datos pues posiblemente curiosos para que esta no sea un video más de adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, estas cielas seguramente están muy familiarizados, que la primera fase de la adolescencia se conoce como pubertad, que es donde hay más cambios físicos, es cuando hay una aceleración en los cambios físicos con una posterior desaceleración que más adelante revisaremos. Se sabe que en el mundo hay aproximadamente 1.2 billones de adolescentes, ¿sí? De estos, aproximadamente el 85% vive en países en vías de desarrollo, como es el caso de los países latinoamericanos o los países del sureste asiático o los países en África, la población adolescente ahí está, ¿no? Hay muchos adolescentes en estas zonas y que no es lo mismo que en países económicamente desarrollados. Y bueno, se ha estimado y ahorita lo que ya se sabe, lo que se ha investigado es que en promedio una persona en etapa de la pubertad puede crecer en promedio un centímetro al mes. Bueno, ¿y por qué tanto alboroto? ¿Por qué detenernos a revisar esta etapa de la adolescencia? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues además de que la audiencia de este curso son adolescentes principalmente, que el grupo de edad que atiende el Colegio de Ciencias Humanidades son adolescentes, es muy importante conocerlos. Tiene particularidades que es muy importante que las tengan claras de por qué tanto alboroto con la adolescencia, por qué es importante analizarlo, revisarlo, comprender esta etapa de la vida, ¿por qué es esa necesidad? Bueno, primero porque es una etapa de la vida en la que hay cambios que son muy rápidos. Hay cambios en las hormonas, hay nuevas sensaciones y emociones, es cuando hay un cambio en el sentido de la conciencia sexual, es cuando se establece una identidad de género, cuando hay un desarrollo fisiológico del cerebro que permite hacer análisis, bueno, más que análisis, un pensamiento más abstracto, por ejemplo, hay una evolución de la habilidad cognitiva y hay un control emocional, empieza a haber un control mayor en las emociones, en algunos casos, y bueno, todo esto es rápido, ¿sí? Entonces, es una avalancha de cambios que pueden desequilibrar a los pequeños. También es ese periodo de transición social a ser un adulto, que no es lo mismo para todas las personas en todas las circunstancias, ya que el contexto en el que viven va a cambiar dramáticamente su inserción a la sociedad como un adulto. Una que sí es constante en muchos contextos es los años que estás en la escuela, ¿sí? El tiempo que estás en la escuela, tu escolaridad, digamos, puede en algunos casos retrasar o ser un factor que influye en el retraso de tu inserción a la edad adulta, ¿sí? Porque, bueno, hay algunas sociedades, como en el caso de la latina, en México particularmente, en el que se concibe que vas a la escuela desde la primaria hasta la universidad, ¿no? O sea, de corrido, eso es lo ideal, eso es a lo que todas las mamás aspiran, que sus hijos inicien desde primaria o primero a primaria y terminen hasta el último grado de universidad, y si se puede, posgrado, mejor. No concebimos tanto en México esta idea de hacer espacios o suspender la educación para hacer otras cosas como la inserción laboral. Y en otras culturas eso es totalmente normal, ¿no? Como en el caso de Alemania es muy normal que puedas hacer este tipo de cosas. La gente, es socialmente aceptado que hagas un espacio en tu carrera académica, trabajas un tiempo, regresas a la escuela y no pasa nada, y no pasa nada si te graduas a los 30 porque ya trabajaste, porque tomaste decisiones diferentes. Es muy, muy diferente a lo que se ve aquí en México, ¿no? O en algunas otras culturas es lo más normal del mundo que estudies y trabajes siendo adolescente. Entonces, en el caso de México, como eso no se ve tan bien socialmente, muchas personas lo perciben como desatención de los adolescentes, como maltrato, como, bueno, hay muchas formas, y es de que dedícate exclusivamente a la escuela, eso puede atrasar el proceso de la inserción social a la edad adulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como consecuencia, aquí lo pongo, hay un inicio posterior al empleo. Esto es como que ya un paso que consolida que ya te estás convirtiendo en un adulto cuando ya tienes un empleo. Y el otro punto dentro de la inserción social es que los adolescentes empiezan a tener una participación independiente en los servicios de salud. ¿A qué me refiero con esto? Cuando son niños, sus papás son los que los llevan al doctor y sus papás son los que se hacen responsables de su salud. Son los que dan sus datos, son los que tienen su cartilla, los que están en corriente de las vacunas, y los niños, pues, no tienen voz, ni voto, ni opinión, y se toman las medicinas y se acabó, ¿sí? Y en el caso de los adultos, nadie lo hace por ellos, ¿no? Ellos van, se atienden, ellos se toman su medicina, o bueno, o eso es lo que se esperaría, ¿no? Pero los adolescentes están a la mitad, ¿no? No tienen la independencia total como para ir al doctor ellos solos, muchas veces, pero tampoco, no siempre quieren ir con los papás, ¿no? Están ahí a la mitad. El problema, en este caso, de estar ahí, en ese punto transitorio, es que no todos los países tienen un sistema de salud adecuado para atender las necesidades específicas de los adolescentes, ¿sí? Es el clásico ejemplo de que a un adolescente tiene un problema y lo mandan con el pediatra, ¿no? Siendo que el pediatra es especialista en niños, pero como no hay un adolescenteatra o algo similar, pues lo ve el pediatra. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es un problema. No hay toda una estructura médica o de atención a la salud que sea específica para los adolescentes. Ese es un punto importante, pero bueno. Y siempre, el buscar, el tener un equilibrio entre sentir la protección de nuestra familia, pero al mismo tiempo lograr autonomía, es un debate en esta etapa de la vida, ¿sí? Es cuando se empieza a tener autonomía, o hay una autonomía emergente, pero se siguen teniendo limitaciones en el acceso a ciertos recursos, como las finanzas, la independencia económica, que es la más común, o el transporte, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, este, ese es un punto importante. La otra es, hay una inadecuada representación en los órganos de decisión. No hay un instituto específico para escuchar la voz de los adolescentes, que no sea más allá que el Instituto de la Juventud, y que aún así, pues, siguen sin votar, ¿no? Todavía no se les toma su voto, que conste que a los niños, sí, creo que ya hay votaciones infantiles, pero bueno, cosas así que no hay una, un órgano específico, muchas veces, para los adolescentes. Y, bueno, otro punto también, en este caso, entre recibir protección y ganar autonomía, y tener un equilibrio en ambos, es que cuando empiezas a ganar autonomía, también hay que tener los ojos bien abiertos, a toda esa cascada de cuestiones o aspectos de riesgo derivados de la globalización. Por ejemplo, los juegos de video que pueden fomentar la violencia o la delincuencia, la pornografía, o el acceso a, o la vivencia de algún tipo de acoso sexual, o de algún otro tipo de acoso en línea, ¿no? Entonces, es un dato importante que revisar. ¿Cuáles son los cambios en la adolescencia? Y dejo estas dos imágenes como una, la metáfora que siempre se utiliza cuando se habla de estos temas, ¿no? De que es una metamorfosis, aquí un cambio directo, tanto físico, como psicológico, como social, ¿no? Que se ha estudiado y se ha hablado mucho, que se lleva a cabo en la adolescencia. Aquí el plus que me gustaría abonar sobre esto que ya saben de la adolescencia es que los cambios biológicos son universales. Siempre se va a desarrollar el pene, se va a desarrollar el escroto, siempre va a haber vello púbico, vello axilar, bigote, qué sé yo. Mientras que los cambios que son sociales y psicológicos pueden variar a partir de las culturas y los contextos socioeconómicos. El caso que mencionaba de la independencia económica, por ejemplo, o de la inserción al mercado laboral, ¿sí? Bueno, cambios biológicos. ¿Cómo suceden estos cambios biológicos? Bueno, se los debemos a todo el cuerpo. O sea, el cambio que se lleva a cabo dentro de la pubertad en el cuerpo de los chicos que están en pubertad es resultado de una integración armónica de todos los sistemas del cuerpo. Todos participan. ¿Pero quiénes lo dirigen? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Para los que no estén tan familiarizados con estos dos sistemas, el sistema nervioso es el que se encarga de, a través de factores o impulsos eléctricos, mandar instrucciones, básicamente, y se organiza en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central, como su nombre lo dice, es el que está en la parte más proximal del cuerpo, es decir, céntrica, como es el cerebro y la médula espinal y el periférico es el que se distribuye a lo largo del cuerpo. Un ejemplo de una estructura del sistema nervioso es el hipotálamo. ¿Sí? Y en el caso del sistema endocrino es el que está formado por glándulas que producen hormonas. Las hormonas que son una sustancia a base de proteínas que también dan instrucciones, por así decirlo. y un ejemplo de una glándula que vamos a hablar mucho en este video es la hipófisis. Ya tenemos que son dos órganos los que dirigen todo el proceso, pero básicamente todo el cuerpo participa en los cambios que se llevan a cabo en la adolescencia y que la forma en la que se organizan estos cambios pasa a través de un mecanismo de retroalimentación positiva y negativa. Estos mecanismos de retroalimentación mantienen un equilibrio, una homeostasis, ¿no? La palabra homeostasis significa un equilibrio en el cuerpo, homeo que es igual, estasis, estado, en un estado igual o en equilibrio y significa una retroalimentación positiva que cuando recibe una parte del cuerpo, por así decirlo, una instrucción, la consecuencia va a ser que el siguiente paso continúe, sea positivo también y la negativa es que cuando se recibe una instrucción el siguiente paso va a ser frenar o bloquear lo que siga, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con los ejes que dan las instrucciones al cuerpo para que cambie dentro de la adolescencia. El primero se llama sistema hipotálamo hipofisial o gonadal. Hipotálamo ya les había dicho es parte del sistema nervioso hipofisial y se refiere a la hipófisis que es del sistema endocrino y gonadal también. Las gónadas igualmente para quienes no habían escuchado este nombre es la forma correcta de llamarle a los testículos y a los ovarios. Son gónadas, ¿sí? Bueno, ¿cómo es este ciclo y cómo cambia el cuerpo? Primero tenemos al hipotálamo que forma parte de lo que es el complejo cerebral y el cuerpo se encuentra en el cráneo y el hipotálamo como no es una glándula lo que produce se conoce como factor liberador de gonadotropina. Gonadó, gonadó, ¿sí? Se refiere a lo mismo a las gónadas, es decir, a los ovarios y a los estículos. Entonces, el hipotálamo produce factor liberador de gonadotropina. Este le da la instrucción a la adenohipófisis de que produzca hormona loteinizante y hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas son las que van a llegar a tener un efecto en las gónadas para que produzcan estrógenos y andrógenos y empiecen a hacer cambios. Estas son las que realizan los cambios. Los estrógenos y los andrógenos son las que realizan los cambios en pene, testículos, glándula mamaria, útero, etcétera. ¿Sí? Una vez que el cuerpo produce estrógenos y andrógenos va a cambiar la situación. Hasta ahorita las flechas verdes indican retroalimentación positiva. Una acción llevó a que la siguiente continuara. Sin embargo, cuando los estrógenos y los andrógenos se producen se lleva a cabo una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque le llega la señal al hipotálamo de que ya se generaron las sustancias que se estaban esperando que se generaran y le dicen detente. Retroalimentación negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no podemos estar generando todos los días, a todas horas, todo el tiempo, estrógenos y andrógenos. Especialmente en la adolescencia, ¿no? O sea, en la adolescencia va a haber una aceleración o desaceleración de estos procesos, pero no es perpetuo. Cuando terminen estos procesos, alguien tiene que pararlo, ¿sí? Y por eso existen estos estímulos tanto positivos como negativos que van a regular estas funciones. es muy importante que sepan que los niños tienen bloqueado este proceso. O sea, el hipotálamo no se está comunicando con la adenohipófisis ni hay factor liberador como lo vemos acá. Y es hasta la adolescencia cuando este ciclo empieza a funcionar de manera adecuada, ¿no? El otro sistema es el sistema hipotálamo-hipofisario somatotrófico. Somatotrófico. Soma refiere a cuerpo y trófico a o de trofe que significa crecimiento, el crecimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, ya estaban familiarizados con hipotálamo-hipofisis y la parte de somatotrófico es encargado del crecimiento del cuerpo. El eje previo es más para la parte sexual, la maduración sexual, y esto es para el crecimiento del cuerpo en su conjunto. Otra vez, está el hipotálamo trabajando aquí y en este caso va a generar el factor liberador de la hormona de crecimiento. Ojo, el hipotálamo no es una glándula porque es parte del sistema nervioso y el sistema nervioso no produce glándulas, ¿sí? Entonces, en este caso, el hipotálamo produce factores, ¿sí? Este factor liberador de la hormona de crecimiento estimula la adeno-hipofisis para que produzca ahora sí hormona porque la adeno-hipofisis sí es una glándula, produce la hormona de crecimiento que tiene estas funciones, ¿sí? Como regular el metabolismo de los huesos, la función de los músculos, promueve el crecimiento somático, es decir, el crecimiento del cuerpo y en general regula la composición corporal. Esta es la forma en la que de manera directa la adeno-hipofisis participa en el crecimiento del cuerpo, pero de manera indirecta también participa a través del hígado porque la adeno-hipofisis estimula al hígado para que produzca somatomedinas. Todas estas vías o estos pasos que estoy mencionando son de retroalimentación positiva. Una vez que se producen las somatomedinas, que son las que van a hacer los cambios principalmente en el cuerpo, se va a generar la somatostratina, somatostratina que le va a dar el mensaje al cuerpo que deje de producir el factor liberador de la hormona de crecimiento y ese es el mecanismo de retroalimentación negativa que detiene la cadena. Así es como se comunica el cuerpo y empieza a cambiar, ¿sí? A través de estos dos ejes principalmente. ¿Qué cambia? Cambia la talla, ¿sí? Y la talla no cambia de manera constante, es decir, no cambia todo el tiempo igual. Hay una aceleración y una desaceleración en el crecimiento siendo casi siempre en la primera etapa de la adolescencia que se conoce como pubertad donde hay una mayor aceleración y después baja y cambia a través del sexo también. No es lo mismo para las chicas que para los chicos. También, muchas veces se puede pensar que el crecimiento en la talla es como como continuo, como homogéneo, pero no es así. Se hace el crecimiento por segmentos, es decir, hay algunas partes del cuerpo que van a crecer primero que otras y generalmente las extremidades inferiores, es decir, las piernas y los pies son los que van a crecer primero y después lo demás. Y algunos estudios nos han dado claridad que en promedio entre los 16 y los 17 años las adolescentes alcanzan su talla, es decir, su estatura definitiva y que a los 21 es para los adolescentes. Entonces, es más o menos una estimación, no es una regla escrita en piedra, pero es lo que se ha observado en muchas poblaciones del mundo. Y les traje esta pequeña gráfica del estudio que hizo Sánchez González y su equipo en el 2011 donde estuvieron comparando las tallas de diferentes personas del mundo incluyendo México. Entonces, aquí está la comparación de la talla en adultos, ojo, en adultos, hombres, y ustedes van a ver ahí cómo Holanda tiene a la población más alta del mundo y vean el lugar de México que es el que está en la primera línea, que no es tan alto, ahí estamos como que muy bajos, y el que es de amarillo que es el de la OMS que es más o menos el promedio mundial. O sea, ahí tienen una idea de cómo está la talla y que principalmente se establece desde la adolescencia. Esto es en edad adulta en hombres y esto es en mujeres, ¿no? Igualmente, las mujeres holandesas sí que son altas y pues el promedio en México también es bajo respecto a otros países. Bueno, respecto a la composición corporal, se sabe ahora que aproximadamente el 50% del peso que se gana en la adolescencia es lo que va a constituir, perdón, el peso que se gana en la adolescencia es lo que va a constituir al menos el 50% del peso cuando se es adulto. Es por eso que es muy probable que si tienen peso extra cuando son adultos lo conserven, perdón, cuando son adolescentes lo conserven en la edad adulta y por eso es muy importante ser cuidadosos en cómo comemos, en nuestro estilo de vida para no llegar a estos puntos, ¿no? Y bueno, esta es una mala noticia, generalmente las mujeres acumulan más grasa mientras que los hombres lo que crece más en estos cambios en la composición corporal es el músculo y el hueso, ¿sí? Son diferencias en la forma de crecer, muy lamentable para las mujeres, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo hasta abajo la referencia completa por si quieren leer más sobre el tema, lo pueden consultar. Y bueno, esta es la tabla o la gráfica, perdón, con las diferencias en la composición corporal para hombres y aquí vemos que México ya no está hasta abajo, ¿sí? La composición corporal es mayor en el caso de los hombres que parecería una buena noticia pero no lo es. Lo que estamos viendo en la parte izquierda del 15 al 27 es lo que se conoce como el índice de masa corporal, ahí lo tiene kilogramos sobre metro al cuadrado. Eso es el índice de masa corporal y por arriba del 24 ya no es tan saludable. Entonces, en México la cosa no está muy sana que digamos, ¿no? Y pues vemos que otros países otra vez Holanda pues está mejor y la media mundial pues sí, México los rebasa por mucho en cuestiones de composición corporal y en el caso de las mujeres es el mismo escenario. Igual ahí está la referencia por si quieren leer más al respecto cómo es esta esta diferencia dependiendo de los países que participaron en este estudio. También hay cambios en la parte de la madurez sexual, hay una maduración sexual y para esto, bueno, yo creo que todos ya conocen el tema de que haya aparición de vello púbico, cambio de voz, crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria, esos son temas que revisaron desde la secundaria y que más que repetirlos me gustaría abonar datos nuevos. Entonces, les traje los resultados de un estudio que duró 12 años, fue un estudio longitudinal que para quienes han visto mis otros videos ya tienen muy claro qué significa un estudio longitudinal, si no lo han visto por favor revísenlo y en este video, perdón, en este estudio que hicieron Fernández y su equipo, después de 12 años de estar evaluando estos pequeños, encontraron que el desarrollo mamario en poblaciones en españoles empieza a partir más o menos de los 10 años, el desarrollo testicular a los 12 y la menarca o primera menstruación a los 12 años también. Entonces, más o menos son estimaciones. Y aquí están ya muy, muy clarito cuáles son los cambios físicos en las adolescentes a través de las hormonas que los promueven. Todo esto dirigido por el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, tenemos estas hormonas que son la luteinizante, el estradiol, testosterona y andrógenos. Sí, dije testosterona. Las mujeres también producimos testosterona, aunque no lo crean y la progesterona. Sí, y si se dan cuenta la testosterona es la que a la que le debemos el vello público y el vello axilar. Entonces, bueno, aquí están todos los cambios para que tomen nota. El estradiol, por ejemplo, también es el enemigo, en este caso es el que se encarga del incremento de la grasa corporal y bueno, tenemos que también la luteinizante es la que participa en el proceso de ovulación. Entonces, tomen nota de esto y tengo la misma tabla pero para los adolescentes y en este caso la luteinizante, por ejemplo, es la que participa en la promoción de la producción de testosterona y la testosterona a su vez es la que participa en la mayoría de los cambios, desde el crecimiento del pene, del escroto, la próstata, las vesículas seminales, el vello, el tamaño de la laringe que es la que hace que hay un cambio en la voz, la secreción se va hacia el aumento de la líbido y bueno, aquí está la lista de los cambios que es un tema importante que deben tener en mente y cuáles son las hormonas específicas que se encargan de cada uno de ellos, por si quieren tomar nota. Bueno, a pesar de que ya tenemos muchos estudios que dan estimaciones de a qué edad más o menos empieza el crecimiento de la glándula mamaria o del desarrollo del pene, por ejemplo, es muy importante que tengan muy, muy claro que cada persona tiene su propio patrón de desarrollo, ¿sí? Es, y no, no, no debería de preocupar si esto ha cambiado un poco con respecto a los tiempos o que se adelante o que se atrasa de manera general, siempre y cuando no haya una causa de sospecha, ¿sí? Porque no puedo abordar también ese tema ahora en este video porque rebasa los objetivos del video, pero bueno, más adelante tal vez podríamos hablar al respecto. ¿Cuáles son los cambios psicosociales? Bueno, hay un montón, son muchísimos los cambios psicosociales que se llevan a cabo en esta etapa, pero son tres como que cruciales que es muy importante que tengan claros. Primero, es que cuando somos niños, nuestro pensamiento es más concreto, es decir, no, nosotros nos creemos lo que vemos, por así decirlo. cuando entramos en la adolescencia esto empieza a cambiar y desarrollamos el pensamiento abstracto. Aproximadamente a los 12 años esto permite que podamos hacer proyecciones del futuro y bueno, no es que vaya de la mano tanto, pero otra de las cuestiones que se desarrollan en esta etapa es el desarrollo moral, que también está muy, muy vinculado con el contexto en el que se vive. y además de estos cambios principales vamos a tener otros objetivos que se viven en esta etapa. Uno de ellos muy importante es la independencia familiar. La lista de los pasos que les estoy mostrando aquí va de arriba hacia abajo y los que están hasta arriba como difícil de aceptar consejos son los que se dan en la etapa de la adolescencia más temprana y los que están hasta abajo tardía. Entonces cuando somos adolescentes en la primera etapa es más difícil aceptar consejos porque estamos buscando esa independencia de la familia, esto fomenta conflictos con los padres, los amigos sí son quienes nos entienden, entonces hay mayor priorización por los amigos, lo cual es totalmente normal, pero conforme avanzamos en la adolescencia lo ideal o lo que se esperaría es que haya una reintegración con la familia, como que hay una primera como ruptura después se vuelve a reintegrar de manera saludable, es decir, bienestar, hay una buena relación. En otros casos, por ejemplo, lo que se llega a ver es que muchos adolescentes tienen dificultad para conseguir independencia económica, eso es como que clave, y a consecuencia siguen dependiendo económicamente de sus padres por mucho tiempo, lo cual retrasa en este caso la integración social, como un adulto, ¿sí? Otro de los cambios muy, o de los objetivos más importantes psicológicos y emocionales de la adolescencia es la aceptación del cuerpo y la conciencia de una imagen corporal, ¿sí? Igual, cuando somos, estamos en la adolescencia más temprana va a haber más inseguridad, más miedos, más desconfianza, más preocupación e incomodidad con su propio cuerpo, con su apariencia, lo que los lleva a tratar de buscar un cuerpo más atractivo, pero conforme pasan por la etapa de la adolescencia y llegan a una adolescencia más madura, más tardía, esos cambios se aceptan y ese es uno de los objetivos que se esperaría en la adolescencia, que se acepten. Y también, pues, tenemos la relación con amigos y que se empiezan a establecer relaciones íntimas, ¿sí? Cuando estamos en una etapa más temprana de la adolescencia, el interés es principalmente por los amigos del mismo sexo, por lo tanto, también hay mucha influencia por parte de nuestros amigos en cuanto a valores, reglas e incluso formas de vestir o de hablar, ¿no? Y cuando ya estamos en una etapa más tardía, ya nuestros amigos nos dejan de interesar tanto y empezamos a fijarnos en amigos o en el sexo opuesto y en la intención de tener una relación más íntima con el sexo opuesto. Entonces, esos son los objetivos principales que se lograrían o se esperarían en un adolescente. Espero que este video haya sido de su ayuda y yo cierro con esta imagen de la montaña rusa que creo que refleja muy bien cómo puede verse la etapa de la adolescencia con muchos cambios que se aceleran, se desaceleran, que traen muchas consecuencias y que es muy importante que el entorno esté familiarizado con esta situación para que pueda ayudar a los adolescentes a un sano desarrollo. Bueno, gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!